Bueno, no sé cuántos de vosotros sabéis, conocéis, habéis oído hablar, entiendo que casi todos, de los MOOCs, como queramos llamarlo, no sé cuán de común es en vuestro, no digo día a día, pero sí que hayáis oído hablar sobre ellos. Ahora os lo explicaré con más detalle. Los MOOCs tienen muy poquito tiempo, tienen tres o cuatro años, en realidad un poquito más y nos atendemos al primero, pero es una cosa muy, muy nueva. MOOC es M-O-O-C y responde a las palabras inglesas masivo, abierto, online y curso. Es decir, son esencialmente cursos online abiertos, y ahora os explicaré lo que significa abierto, y masivos, que es una característica importante. ¿Qué significa? Que por primera vez podemos asistir a cursos gratuitos, son todos gratuitos, vía online, realizados por universidades de mayor o menor renombre. Las primeras que los empezaron a hacer eran las grandes universidades americanas, ahora prácticamente todo el sistema universitario de casi todo el mundo ha probado al menos hacer un MOOC en su porfolio, y es un curso, es decir, que tiene su principio, su fin, a veces tienen sus evaluaciones, a veces tienen sus sistemas de crédito. Es un curso, digamos, en toda regla, gratuito, online, y que yo hago con muchas otras personas. No hay un límite en principio de personas, y puede haber mil, dos mil, tres mil, o cien mil personas matriculadas en alguno de estos cursos. Esto es un poco, así rápidamente, la idea esta de los MOOCs, de lo que quiero hablaros hoy. Yo la verdad es que ando un poco fascinado por ellos, lo cual no quiere decir que me parezca todo bien. Es decir, más bien soy crítico con los MOOCs, mi postura, si la tuviera que resumir, es crítica, pero no deja de fascinarme, no deja de parecerme algo entre maravilloso y, bueno, no sé cómo definirlo. He intentado hacer varios, porque están muy fáciles, te registras, hay cosas maravillosas, te apuntas, y nunca lo terminas, es muy difícil acabar uno de estos cursos. He conseguido acabar uno, sí conseguí acabar uno, me pilló, no sé, concentrado, y conseguí acabar uno de los que he iniciado, pero he iniciado muchos. Pero, de alguna manera, me fascina. Y yo, durante los últimos dos años, dos o tres años, he escrito bastante en mi blog, en este que os he puesto aquí, sobre ellos. En el post que he hecho hoy, de resumen de la conferencia, para que luego la leáis, o para que ya os vayáis directamente y la leáis, que es a lo mejor mejor, he enlazado todas las entradas, que yo no me había dado cuenta, que yo había escrito sobre MOOCs en los últimos dos años. Y casi todas son, como os decía, con una mirada crítica. A mí me gusta ver en generar las cosas con una mirada un poco crítica. Es decir, no aceptarlas tal y como nos las venden, no aceptarlas tal y como nos vienen, sino siempre intentar ir un poco más allá. En el caso de los MOOCs, lo que sucedió es que se convirtieron en una gran moda impulsada por o grandes universidades norteamericanas, estadounidenses, o por grandes corporaciones, grandes empresas americanas. Y se pusieron muy de moda y de repente parecía que iban a ser algo muy disruptor, algo que iba a acabar con las universidades. Le entró miedo a muchísimas universidades. Hubo despidos de rectores porque no reaccionaban rápido al impulso de la formación online de esta manera. Bueno, se convirtió en una cosa, como que estaban los periódicos, hablaba del año de los MOOCs, de las avalanchas, bueno, toda una retórica alrededor de los MOOCs. Han pasado tres años, ya os lo explicaré, y bueno, las cosas han calmado. No ha habido, yo creo que no ha habido más despidos por ello, no ha habido, afortunadamente, no ha habido, o desgraciadamente en algunos casos, no ha habido esa transformación, no ha habido tsunamis, la cosa sigue más o menos. Y ahora lo que ocurre es que quien está probando, yo creo que lo está haciendo con bastante más cabeza que inicialmente. El título de la conferencia es este, que es un poco también en el que yo me puedo situar. Los MOOCs, desilusión o oportunidad, ¿dónde estamos? Es otra cosa más que se nos ha gastado. En tres años hemos pasado de la gran transformación de la educación que iba a permitir que cualquiera, desde cualquier pueblecito, estudiase, si tuviese, si tiene una conexión a internet, claro, pero de manera gratuita en una gran universidad, a algo que no sirve para nada, pues no lo sé. Yo quiero ahora, en estos 40 minutos, no quiero hablar mucho más, si me paso de 40, levantar la mano y así, o 45 para no ser muy pesado, quiero un poco plantearos mi punto de vista sobre ellos. Y os insisto. Bueno, yo como Vera creo que los blogs, yo no me gustan mucho las herramientas, pero las uso mucho. Las uso mucho, pero no, todo mi discurso es, las herramientas casi casi es lo último, en esto de la educación y de la tecnología. Vamos a pensar primero las cosas y luego ya veremos qué herramienta nos vale. Pero sí considero que el blog, y ahí os he puesto el mío, es una herramienta interesantísima, utilísima, para el aula, para muchísimas cosas. Y también considero que la otra gran red en estos momentos, mañana puede que no, para los docentes es Twitter. Entonces, yo os invito a que la probéis, aquellos que no la usáis, a que le deis una oportunidad. Cuesta un poquito a lo mejor empezar, pero luego tiene una lógica bastante sencilla y hay muchísimos docentes de todo el mundo compartiendo cosas en esa red. Por lo tanto, creo que es una buenísima red para aprender con otros. Y lo que ahora yo puedo contaros aquí, está todo escrito, por supuesto, está todo contado en blogs, en Twitter, es decir, que uno puede seguir formándose, investigar sobre cosas que le pueden interesar, por ejemplo, con estas dos herramientas nada más, usando blogs, no tienes por qué tener tú, pero leyéndolos y usando bien Twitter. Por eso quería un poco insistir al principio. Dejadme empezar con tres citas para contextualizar. Yo voy a hablar de los MOOCs, ahora ya me callo sobre los MOOCs y solamente hacia la mitad, al final de la charla, volveré contra ellos. Ahora voy a intentaros contextualizar el tema, porque creo que lo importante en el fondo no son en sí mismos los MOOCs, sino en qué contexto han aparecido y en qué contexto estamos ahora. Y hablando de contexto, una frase de un pedagogo español que se llama Giner de los Ríos, de finales del XIX, principios del siglo XX, una persona muy interesante que pertenece a la corriente esta de los educadores progresistas, en Estados Unidos es John Dewey, por ejemplo, estos que decían que hay que aprender haciendo, hay que aprender jugando, son esos pedagogos de principios del siglo XX que querían cambiar la educación, porque no iba bien ya. Bueno, Giner de los Ríos dijo, nuestras universidades, se refería a las españolas, pero entiendo que era general, están en un momento de crisis, bestial más o menos, estoy traduciendo al lenguaje actual lo que quería decirnos Giner. Estamos en un momento de una gran crisis en las instituciones de educación superior, en las universidades. Y esto os lo traigo porque a mí me suena muchísimo a lo que yo llevo escuchando, al menos los últimos 15 años, desde luego los últimos 5 o 6 años, las universidades como entidades en crisis, una gran crisis, que se van a acabar, que esto dónde van, que tenemos que cambiarlas. Bueno, pues ya hace 100 y pico años estábamos un poco con las mismas. Segunda cita que os traigo para contextualizar la charla de hoy es, ya sí que tiene que ver con los MOOCs, es que, y le ha dicho un señor hace un añito, que viene a decir más o menos que una de las cosas buenas, o yo lo interpreto como una de las cosas que sí nos ha aportado los MOOCs, todo este rollo alrededor de esta gran palabra, ha sido que ha hecho que las universidades, todas las universidades prácticamente del mundo, hayan tenido que ponerse a pensar en cómo es su estrategia de educación digital, cómo es su estrategia de presencia en Internet. Esto no había sucedido antes. Había muchas universidades que vivían, universidades presenciales, que vivían ignorando la realidad del mundo actual, que es un mundo muy digital, con una presencia de Internet muy grande. Bueno, una de las beneficios, ya con esto yo creo que es suficiente, que los MOOCs nos han traído, es que, tanto han asustado, que ha hecho que todas las universidades, al menos, se pongan a pensar en qué es esto de Internet y cómo tienen que cambiar ellos, sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para adecuarse a este mundo de Internet que es en el que estamos viviendo. Y la última cita que os traía ahora para contextualizar, y que la utilizaré después, al final de la presentación, es que, los MOOCs, en realidad, casi casi han perdido el significado. Yo me atreveré a deciros, después, que no existen, que como tales, no hay nada que yo pueda llamar MOOC, porque todo puede ser un MOOC, pero lo que tienen es un gran poder. La palabra en sí misma, como decía Alfonso al principio, son muy importantes. La palabra abre muchas puertas. La palabra es muy poderosa. Y la palabra es tan poderosa que va más allá de lo que realmente significa. Y como tal, es un buen instrumento para intentar, desde una universidad, por ejemplo, adecuarse a los tiempos que tenemos. Primera idea de contexto, es algo evidente que todos sabéis, que es que el mundo ha cambiado. Esto es una evidencia, y no voy a insistir mucho, pero sí quiero pasar rápidamente por algunas fotitos. Este podría ser yo hace 20 años, 19 años, yo me compré un Discman de estos grandotes, iba por la calle, yo vivía fuera de España, estaba estudiando, y me llevo unos casquitos pequeñitos. Y ahora, con la crisis de los 40 en la que estoy instalado, voy por la calle como este otro chico. Voy con un reproductor que es mi teléfono, probablemente enano, de hecho no se ve, y con unos cascos enormes y que además son rojos. Bueno, es una cuestión de... Es una tontería, pero quiero deciros, el mundo ha cambiado mucho, mucho, mucho en los últimos 19 años, podría decir incluso en los últimos 10 años y casi me atrevería a decir que en los últimos 5 años. El cambio que estamos viviendo, el cambio que ha provocado Internet, es lo que para algunos o para muchos, y en este caso cito a un historiador de la cultura, es uno de los cambios importantes que ha sufrido la humanidad. Este señor aquí nos pinta los cuatro grandes cambios que él considera que ha tenido desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento a los humanos. La primera, la invención de la escritura, transforma la manera de vivir, si alimentarse la escritura cambia la manera de difundirse el conocimiento. Segundo, el paso del rollo a la imprenta, el pasar de tener los libros así enrollados a tener libros como los tenemos nosotros ahora en la cabeza. La revolución que viene vinculada a la imprenta, el pasar del libro manual al libro que puedo producir en masa y la última gran revolución en el ámbito del conocimiento sería la actual, la digital. Y además, sucede algo más. Esto que os he contado es la flecha de abajo, están los jeroglíficos, los libros, bueno, son pequeños, aquí hay alguna más, pequeños momentos de la historia en los que ha habido una tecnología que ha cambiado la manera de transmitir, producir conocimiento, que es lo que hacemos en una universidad. Pero es que resulta que la curva de arriba que es momentos de la historia en los que ha habido un cambio en la manera de producir, de producir objetos, es la de arriba, la industrialítica, la revolución industrial, la luz, bueno, allí hay unos cuantos. Son dos curvas que normalmente han ido separadas, es decir, que no ha coincidido en la historia un momento en el que cambiaban las maneras de producir conocimiento y las maneras de producir objetos. Esto no coincidía normalmente, iban desfasados. Bueno, pues resulta que con Internet coinciden esas dos revoluciones. Lo que hace pensar a algunos que estamos ante una de las grandes revoluciones que como humanos estamos experimentando. Os traigo esto aquí para que le demos el valor que tiene. Es decir, que sí que estamos aparentemente, y no soy yo solo, mucha gente está diciendo esto, en un momento histórico especial y que yo creo que tenemos que aprovechar. Yo he puesto aquí unos cuantos adjetivos que definen nuestro mundo y vosotros podéis añadir muchos más, que si digital, cambiante, complejo, móvil, global, pero al mismo tiempo local, porque de repente Internet pone en valor lo local. Bueno, hay un montón de adjetivos que describen nuestro mundo actual, todo vinculado en el fondo a la irrupción de Internet y las tecnologías de la comunicación. Lo que quiere decir es que tenemos que asumir que ha cambiado radicalmente, es lo que decía con esa diapositiva de los cascos, la manera que tenemos de comunicarnos, relacionarnos, y esto lo sabéis todos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo estudiamos, cómo viajamos, cómo amamos incluso. Nuestra manera de vivir está profundamente transformada por la irrupción de Internet. Esa es la primera idea. En este contexto, yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es cómo tenemos entonces, no tiene sentido entonces que manejemos una manera de una educación, unos procesos de aprendizaje y enseñanza que no estén adecuados al mundo tan radicalmente distinto que estamos viviendo. Con lo cual, una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer y que luego volveré con ellas con el tema de los MOOCs es cómo tenemos que cambiar nuestros procesos de aprendizaje e enseñanza para adecuarnos a este mundo que estamos viendo que está tan cambiado con respecto a lo que nosotros habíamos vivido hace 10 o 15 años. Segundo contexto, primero que el mundo ha cambiado. Segundo, ¿qué le ha pasado a la universidad en estos? ¿En qué momento está la universidad? Yo os decía, los MOOCs aparecen en un momento, en 2010, en el que ha habido una gran crisis mundial, si recordáis, una crisis financiera, esa crisis, en el caso estadounidense, que son los que mueven el tema de los MOOCs, lo que provoca es una crisis en el crédito a los alumnos, los alumnos de repente no tienen crédito para ir a la universidad, no solo eso, sino que hay una especie de burbuja de crédito universitario, que es decir, que yo invierto mucho dinero en mi formación, pero luego termino mi formación, salgo al mercado laboral y resulta que no me contratan, es decir, que he invertido en una cosa que no tiene valor después, y esto es una burbuja que explota en el año 2008, 2009, es decir, que en ese momento en el que surgen los MOOCs estamos en un contexto que globalmente y en el caso de la universidad es de gran crisis, por muchas razones, no solo eso, sino que ha habido un proceso enorme de globalización, es decir, la Universidad de Ibagué compite no solo con otras universidades de la región, de todo Colombia, de todo Latinoamérica, de todo el mundo, diríamos en el fondo, es decir, que el proceso de globalización y por tanto de alta competitividad es cada vez mayor, el proceso de marketinización de la enseñanza, es decir, la enseñanza como algo que se tiene que vender, el lenguaje este de los alumnos como clientes, tan espantoso, pero todo eso ha entrado de lleno en el mundo de la universidad, en unos sitios más que en otros, en un momento, como os decía, de gran transformación digital y por tanto de gran madurez de las tecnologías y en un momento también de lo que yo llamo aquí consumerización, que es un palabra feo de la educación, quiere decir que nuestros alumnos no son tampoco iguales a como eran hace 15 años y no es que no sean iguales porque manejen mejor o peor los dispositivos digitales sino que no son iguales porque han vivido una sociedad en la que están acostumbrados a exigir más, a pedir más por lo que contratan, por lo que pagan, por lo que hacen en muchos casos, con lo cual o están acostumbrados a utilizar el mismo tipo de tecnologías fuera del aula que en el aula o están, es decir, que es un proceso en el que imbuido por el consumismo en el fondo que hace que nuestros alumnos sean en el fondo más exigentes que podían ser hace unos años. Hay cambios en la universidad, hay también cambios en las motivaciones de por qué aprendemos, hay cambios en las metodologías que usamos, en los lugares donde aprendemos, en los contenidos desde los que tenemos que aprender. Ha cambiado profundamente las maneras de cómo, o deberían estar cambiando las maneras de cómo aprendemos y cómo enseñamos, sin embargo, mi sensación y yo creo que la compartimos todos es que la universidad no está yendo al ritmo que debe ir para adecuarse a estos cambios, no está yendo con suficiente velocidad adaptándose a esta nueva sociedad que yo se estaba pintando. Y simplemente para terminar con esta primera idea de contexto de educación, no es viable o no parece muy razonable seguir esperando. en este escenario que os he pintado de competitividad, de alumnos que exigen cada vez más de transformación de todo lo que nos rodea, no parece una buena opción, no parece una buena estrategia meter como el avestruz la cabeza debajo del brazo y decir a ver si pasa. Creo que todos, y en este caso las universidades, las instituciones de educación superior deben ponerse en marcha y deben reaccionar y deben transformar sus procesos. Más contexto. En este contexto que os estaba pintando de cambio digital y dónde está la universidad, hay tres palabras que todos estáis oyendo constantemente que son innovación, que son tecnología y a mí me gusta traer este otro porque es importante para el tema de los MOOCs que es el concepto de abierto, el concepto de open. Innovación en el caso de la educación es una palabra que casi casi se nos ha gastado, estamos ya hasta cansados de oír hablar de innovación educativa, parece que todo debe ser innovación educativa, no solamente es esto, o sea, casi nunca sucede cuando uno está hablando de innovación, toda esa gente que está hablando de innovación casi nunca está innovando, los innovadores para mí son los maestros que están en sus aulas explorando nuevas maneras de aprender y enseñar, esos son los innovadores de verdad, no los grandes teóricos de la innovación, no es desde luego una cuestión de estar todo el día inventando cosas, es una cuestión de adaptar procesos, probablemente es un tema más cultural que tecnológico, es más una innovación en los hábitos, en cómo hacemos las cosas, si pensáis en las aulas, en cómo yo enfrento mi día a día en el aula, cada vez que hago un pequeño cambio en mi aula estoy haciendo innovación y la innovación es un concepto importantísimo en estos momentos, algo importantísimo también es que para que la innovación sea efectiva debe combinar al menos tres esferas y esto lo voy a repetir varias veces, tenemos que hablar en estos momentos, a lo mejor hace 100 años no, pero en estos momentos si quiero hablar de innovación educativa tengo que hablar de innovación tecnológica, no puedo olvidar la innovación tecnológica, yo la metería al final de la ecuación pero tengo que hablar de innovación tecnológica, tengo que hablar sobre todo y en primer lugar y yo es lo que metería al principio de la ecuación de innovación pedagógica, sin pedagogía no hay cambio, no hay innovación posible, nunca os olvidéis de esto, sin cambiar las maneras de dar la clase, sin cambiar las maneras de relacionarnos con nuestros alumnos no hay posible cambio, no hay posible innovación y tiene que haber también una innovación organizacional, es decir, no basta con que yo sea un profesor innovador en mi aula porque me voy a acabar cansando, voy a acabar siendo un don Quijote que está ahí luchando contra, necesito también que haya un rector que impulse la innovación a nivel de la organización, impulsar la innovación a nivel de la organización significa cambiar estructuras, departamentos, cambiar como incluso la relación laboral, hay muchos cambios a nivel de la organización, a nivel de una escuela, a nivel de una universidad que hay que hacer para que luego la innovación pedagógica y después la innovación tecnológica surta efecto. Otra palabra importante que estamos cansados que ha sido oír, tecnología, tecnología como la gran palanca que nos va a llevar hacia el cambio. Cada vez que ha habido una nueva innovación tecnológica, cada vez que ha surgido una nueva tecnología, hemos recurrido a ella, hemos pensado que esa tecnología iba a transformar la educación. Esto es una cosa histórica. Os traigo algunas citas, esta cita es de 1920, pero Edinson más o menos a principios de siglo se inventa el cine, surge el cine y dice, pero rapidísimo, en el año 1905 es la primera cita, dice, el cine va a acabar con los libros. Ya puedo explicar todo, cualquier materia, utilizando el cine, utilizando las películas. La educación se va a transformar radicalmente en diez años, decía Edinson en 1905. Llegó a 1922, seguía con la misma idea. Estamos en 2014 y todavía estamos esperando que el cine, desgraciadamente, nos transforme la educación. Pero se inventa el cine, una gran tecnología y dicen, al aula, vamos a meterla en el aula que nos va a cambiar la educación. Otra tecnología, la radio, unos años por la misma época más o menos. Llega a la radio y decimos, ya está, esta es la solución, la radio nos va a permitir cambiar las aulas. Y os he traído una cita que está en inglés pero que os la traduzco muy rápido, más que nada porque esta cita que es de 1920 recurre a unas metáforas cuando dice, es que la radio va a ayudarnos a cambiar la educación y recurre a unas metáforas que son exactamente iguales que las metáforas que yo he estado escuchando estos últimos años, por ejemplo, respecto a los MOOCs. Respecto a los MOOCs decíamos, claro, es que esto está muy bien porque yo estoy en Madrid, en mi pisito, hay un españolito que me apunto a un MOOC de Harvard, por ejemplo, la gran universidad americana y voy a poder escuchar en mi casa al gran profesor catedrático de Harvard. Esta tecnología, los MOOCs, me traen a los grandes catedráticos del mundo, casi siempre son americanos, no sé por qué, a mi casa, a mi pequeño piso en el centro de Madrid. Esto es lo que estamos diciendo ahora, mirar un poco en la prensa de los últimos cuatro años, escucháis estas metáforas constantemente. Bueno, estos señores de la radio decían, la radio nos va a traer a los mejores profesores del mundo a nuestras aulas. Exactamente la misma metáfora. La radio, cuando la metamos en las aulas, va a permitir que un pequeño pueblito de Tolima, donde estamos, pueda escuchar al gran catedrático de Bogotá. Ya está, la radio va a cambiar la educación, tampoco la cambió. Además, decíamos, las tecnologías como estas, en este caso era el cine, lo que provocan es que motivan a los alumnos. La tecnología motiva a los alumnos. Las tecnologías parece que siempre motivan a los alumnos y los alumnos siempre están desmotivados, no sé por qué, pero los alumnos siempre están desmotivados. Y entonces decimos, a ver cómo motivamos a los alumnos, pues tecnología. Ahora estamos usando las mismas metáforas porque si de repente, si pensáis un poquito decimos, es que los cacharros, es que lo digital, es que los móviles, es que todo esto, el juego, que yo soy un defensor de aprender jugando, lo que hace es que motiva a los alumnos. Estamos recurriendo siempre a metáforas viejas y estamos siempre a esta idea de que la tecnología nos iba a cambiar el mundo. Esa foto es de 1950, esto es un cómic, pero en realidad está basada en un artículo de verdad que escribió un señor en 1957 y que decía algo así como una nueva educación. Y decía, más o menos definía y venía a decir que las clases iban a ser así, iban a ser 1950, no existían los ordenadores personales, faltaban 30 años, casi no había ordenadores, eran unos monstruos enormes, pero este señor dijo, la educación será a través de máquinas, no dijo ordenadores, de máquinas, cada alumno tendrá su terminal, cada terminal además estará adaptada a cada alumno, es decir, que cada alumno podrá ir al ritmo que él quiera, esas máquinas tendrán una tarjeta perforadora, los más viejos, os acordáis de las tarjetas perforadoras de los ordenadores, más que nada quiere decir que esas máquinas van a registrar lo que tú estás haciendo como alumno y por tanto el profesor luego meterá la tarjeta y leerá lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, incluso como lo has hecho bien o mal, pues podrá adaptar tu aprendizaje a esa, según vayas, es decir, si eres muy malo en matemáticas, pues te reforzará tu máquina, te mandará más ejercicios de raíces cuadradas. Esto lo dijo un señor en 1957, es exactamente lo mismo que estamos escuchando por ejemplo con los MOOCs, los MOOCs nos prometen aprendizaje personalizado, es decir, cada uno aprende distinto, aprendizaje adaptativo, es decir, que la máquina sabe lo que yo hago bien y mal y por tanto va marcando el ritmo al que yo tengo que aprender y de nuevo os quería insistir en esto, es decir, os quiero contextualizar las metáforas, lo que estamos hablando ahora mismo sobre tecnología en nuestro pasado más reciente que siempre que había una tecnología nueva estábamos intentando salvar el mundo con la tecnología. Este señor, este paper es uno de los grandes pensadores de la tecnología y la educación de los años 70-80 y este señor fue uno de los casi casi de los inventores del ordenador personal y de cómo se tenía que meter en las aulas y él tiene muchos textos en español que podéis seguir, dio una conferencia en Colombia hace unos años, o sea, que hay un montón de documentación que podéis seguir sobre él, es interesantísimo y más o menos viene a decir que por qué fracasaron los ordenadores personales que de nuevo fue una tecnología que nos pareció a todos maravillosa, bueno, yo era pequeño, que llegaron los ordenadores personales y dijimos vamos a meterlos en el aula porque van a cambiar la educación y por qué fracasaron, pues dice él, fracasaron porque no se lo dejamos a los profesores sino que llegó la administración, llegó el director del centro, llegó el ministro, llegó y dijo vamos a poner ordenadores en todos los colegios, vamos a crear el aula de ordenadores, vamos a meter los ordenadores bajo llave en un aula y entonces hicimos esto, nos cargamos la imaginación de los profesores aplicando el ordenador en el aula y lo que acabamos haciendo es cursos de Word, Excel, PowerPoint y lo que queráis, ya nos podemos, va, simplemente una idea que ya la he dicho y la vuelvo a repetir, no es posible transformar o cambiar la educación y esto aplica a los MOOCs y a todo solo con tecnología, necesitamos antes que nada pedagogía, sin pedagogía nunca habrá cambio tecnológico, pero también me gustaría daros la vuelta, es decir, las pedagogías tienen que irse adecuando de alguna manera a las tecnologías que tenemos, vale, entonces, es una simbiosis que va unida, la tecnología influye sobre las pedagogías pero las pedagogías tenemos que o cambiarlas o elegir aquellas que mejor se adecúen a las tecnologías que tenemos actuales, ¿cuáles son desde mi punto de vista y no está aquí las pedagogías que mejor se adaptan ahora a las tecnologías digitales? Pues todas las pedagogías de la educación progresista, las tecnologías activas, las constructivistas, digamos, las de aprender haciendo, las que, que en el fondo tienen también 100 años. Esas pedagogías constructivistas, es decir, de que el alumno crea su propio aprendizaje, son las que mejor, desde mi punto de vista, se adecúan al aprendizaje digital en el que estamos actualmente. Con la tecnología y termino con ese tema de la tecnología, lo que ha ocurrido muchas veces es que teníamos una solución, que era el ordenador, el cine, la radio y, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a buscar un problema y el problema que siempre ha sido la educación. Era una solución en busca de solución. Esto es un poco lo que nos ha pasado. Tercer concepto, abierto. ¿Qué significa lo abierto en educación? Porque, y lo traigo aquí, porque los MOOCs tienen una componente muy importante con el Open, con lo abierto. y os hago un recorrido histórico en tres diapositivas. La primera vez, o al menos lo digo aquí yo ahora, la primera vez que lo abierto se incorpora a la universidad es con la creación de la Open University. Esta universidad, primero por correo, luego online, de muchas maneras que se hace en Inglaterra. Una universidad enorme, se funda en 1970. Cuando se funda en 1970, el discurso que traen es el mismo que se estaba diciendo o el mismo que nos traen los MOOCs. Hacer una universidad abierta en 1970 significaba que iban a poder entrar en esa universidad mucha gente que si no, normalmente no podía entrar. La universidad hasta ese momento era muy elitista, era muy cerrada, solo las clases altas entraban en la universidad. La Open University nace con la vocación de que mucha gente pueda acceder a la formación universitaria. De hecho, cuando se abren las inscripciones se apuntan 25.000 personas cuando la población total en toda Gran Bretaña en ese momento universitaria eran 130.000. Enorme, digamos, el éxito que tienen. Durante muchos años Open en educación significó abierto, abierto de puedo acceder sin muchos requisitos. No necesito tener dinero, no necesito probablemente venir de grandes colleges, de grandes institutos. es como más popular. Open significó durante muchos años en educación Entry, Open Entry, abierto, puerta abierta, nada más, no tenía más significado. Tuvimos que esperar a principios del 2000 cuando, y esto es una simplificación, pero cuando el MIT de repente dice mis contenidos educativos los pongo en abierto y los dejo para que cualquiera pueda usarlos. Y nace el OpenCourseWare, este espacio en el que los contenidos del MIT están disponibles para cualquiera. Entonces, de repente, OpenAI ya no significa abierto en el sentido de que pasen ustedes, sino abierto porque los contenidos están disponibles. Los contenidos los puedo utilizar. Yo, profesor de Ibagué, puedo utilizar, si quiero y me interesan, los contenidos del MIT de Estados Unidos. Segundo concepto de Open. Open como como Open de abierto a contenidos. Y aquí os traigo cuatro cosas, pero el Open desde entonces se ha ido, cada vez ocupa más espacio. Podemos hablar ahora de pedagogía abierta, de acreditaciones abiertas que podrían ser los BACH, las insignias. Podemos hablar de evaluación abierta, el movimiento de los recursos educativos abiertos, los REA, los recursos educativos abiertos es importantísimo. No sé, aquí en Europa es una iniciativa a nivel de la comunidad europea muy gorda, fomentar que haya recursos educativos abiertos. Bueno, más, más y más, luego volveré. Último contexto antes de entrar con los MOOCs. ¿Qué significaría? Hemos visto, el mundo ha cambiado, la universidad está en un momento de crisis y no parece que esté terminando de adaptarse a la velocidad que necesita. Hemos visto tres palabras que son importantes en este debate, el concepto de innovación, el concepto de tecnología, el concepto de abierto y ahora rápidamente traeros aquí a la cabeza que es una reflexión sobre qué entendemos por un aula innovadora, por un aula me refiero a una, me da igual que sea un aula de universidad, un aula de un centro educativo y os recomiendo que le echéis un ojo a esta rueda y sobre todo a la referencia que está abajo a la derecha, el documento de donde sale y os lo resumo muy rápido. Estos señores lo que hacen es un marco en el que todos podemos usar con mayor o menor oportunidad de que si ocho dimensiones que habría que tocar, ocho aspectos de la educación que deberíamos tocar, no sé si los ochos pero algunos de ellos seguro, para adaptar y crear ambientes de aprendizaje innovadores en el contexto digital en el que estamos viviendo. Esto es un muy buen esquema desde mi punto de vista para abordar el cambio en las aulas y el cambio en la educación y es muy bueno porque esas ocho dimensiones son cosas como viene a decir como hay que cambiar los contenidos los contenidos no pueden ser los mismos ni distribuirse de la misma manera quizá tengamos que decir que necesitamos otros contenidos hay que cambiar la manera de evaluar hay que cambiar la manera importantísima no podemos evaluar igual que lo hablábamos antes en este contexto que estamos ahora hay que cambiar la manera de enseñar hay que cambiar la manera de aprender que son dos cosas distintas hay que cambiar la organización que os decía antes necesitamos infraestructuras para hacer el cambio no nos vale con todo muy bonito pero yo necesito cables que me lleven internet a las aulas o wifi o lo que sea hay un montón de esas ocho dimensiones si os dais cuenta tocan un montón de aspectos que son imprescindibles si uno quiere cambiar la educación para el contexto digital en el que estamos viviendo bien sea la de un aula bien sea todo un centro educativo bien sea toda una universidad y aquí las he puesto en castellano para que las tengáis cada una de las dimensiones con sus pequeños apartados insisto si podéis verlo luego es un documento muy interesante porque os da recursos para trabajar en las aulas ¿qué son los MOOCs? vamos al grano ya y termino voy al grano y termino porque en realidad yo no quería hablar de MOOCs los MOOCs en principio nacen en Canadá el primer MOOC que nace en 2008 hace seis años pero digamos que es un MOOC de los que hacen dos personas que Vera ha mencionado que son Stephen Downs y Josh Simmons que son los padres de la teoría esta del conectivismo que ha mencionado Vera varias veces estos señores están en una en su universidad ¿qué es esta? en su universidad ahí en Canadá muy bonito y están dando una clasecita y de repente deciden que la clase que están dando la van a abrir van a permitir que gente que venga de oyente online entre de alguna manera en el Moodle no sé qué era la verdad y entren de manera gratuita a seguir esa clase y explota una clase que era de 20 personas se convierte en una clase de 2.000 o 3.000 personas y hay otro un tercero que se llama Dave Comier que también os recomiendo que leáis cosas de él muy interesante sus reflexiones que dice esto lo vamos a llamar MOOC curso abierto online masivo ¿por qué era un curso? porque era un curso tenía principio tenía fin tenía evaluación tenía todo lo que tenía un curso tenía un tutor era un curso era online era fue masivo de repente esa fue la clave esa diferencia fue que fue masivo y y era abierto fue gratuito y este es el origen de los MOOCs os repito Massive Open Online Curse este es el origen de los MOOCs desde 2008 casi casi no pasa nada hasta 2011 solo en 2011 y es totalmente distinto lo que aparece estos son unos profesores conectivistas unos hippies digamos de la educación estos señores son una especie de hippies de la educación que ahí en un pulucho de Canadá inventan un concepto no pasa nada en tres años y en 2011 llegan los tiburones de los negocios y las grandes universidades de la Ivy League americana y recogen el concepto de MOOC y lo ponen en circulación pero ya con todo el entramado de medios de comunicación y ahí se genera esa gran moda que nos ha llegado hasta ahora y eso sucede ahí sucede en 2011 hasta 2011 no pasa nada el tipo de MOOC que estos señores de Coursera Udacity Harvard y MIT ponen en marcha no tiene nada que ver con el curso que habían hecho los señores Siemens y Downs totalmente distinto unos son digamos Silicon Valley corbata y a ver si ganamos dinero el otro eran insisto si les veis unas barbas hasta aquí como muy hippies no tienen nada que ver y de repente empiezan esto es una búsqueda que hice ayer o entre ayer de los artículos académicos que han surgido en los últimos cuatro años sobre los MOOCs es enorme te vas al Google Academics y te sale una lista enorme hice una búsqueda también esta semana última para ver cuándo habíamos empezado a hablar mucho de esto de los MOOCs y efectivamente a nivel global del mundo sucede a finales de 2011 principios de 2012 en el caso de España donde yo vengo a principios de 2012 más o menos hacia mediados cuando empezamos a oír hablar mucho de los MOOCs esto es una búsqueda sobre el Google Trends que tú dices a ver esta palabra cuánto se está hablando de ella bueno pues que resulta que de los MOOCs claro no existía la palabra no se hablaba nunca y de repente empieza a hablarse muchísimo y en Colombia también es como más o menos a principios de 2013 cuando hay un montón de gente en la prensa en las universidades hablando del tema a ver qué pasa con esto oye que se nos va a acabar esto que dicen que la universidad se muere que solo va a haber cuatro aquí lo he pintado he pintado esa evolución histórica de los MOOCs en un gráfico que es un gráfico muy famoso que es el gráfico Garner Garner es una consultora americana que lo que hace es que investiga las tecnologías en general tecnologías pero tecnologías también de la educación y las coloca en una cosa que ellos inventaron que es un gráfico y esto viene más o menos a decir que una tecnología nace por la izquierda al principio nadie hoy hablar de ella nadie habla de ella de repente empieza a coger mucha fama empieza a subirse la curva hacia arriba cada vez más gente habla de esa tecnología entendiéndola o no aplicándola o no pero hay mucha moda alrededor de una tecnología es esa subida y luego de repente pum ¿no? pa se acaba y baja la tecnología desaparece ya no está de moda ya no va a cambiar el mundo ya no vamos a ser mejores con esa tecnología y es la curva que baja y luego normalmente según estos señores algunas de esas tecnologías vuelven ¿no? a lo que ellos llaman una especie de meseta de la productividad en el que ya pues empiezan a dar frutos de verdad bueno los MOOCs los MOOCs empiezan en 2008 hacia 2011 empiezan a subir la curva hacia arriba en 2012 digamos que están en la puntita de la gráfica y en el 2013 empiezan a bajar porque empieza a haber muchas críticas de repente ¿no? no son la salvación no son la transformación que estábamos esperando empieza a haber críticas resulta que los alumnos se matriculan y no acaban como yo resulta que esperábamos que los MOOCs aunque eran gratuitos de alguna manera y no tenían certificación de alguna manera pues el haberlo hecho te habilitase para el mercado laboral y resulta que a las empresas les sigue interesando tu título universitario reconocido resulta que el aprendizaje ya no es tan innovador porque al fin y al cabo lo que me ponen es un vídeo y me dejan ahí solo viendo vídeos esto de innovador no tiene nada empieza a haber mucha crítica y se nos desinfla el tema ¿no? empieza la desilusión que os ponía yo en el título y los MOOCs empiezan a bajar ahora estamos en el 2014 es la flecha última en la que hay mucho menos ruido alrededor de los MOOCs sigue habiendo muchos MOOCs sigue habiendo mucha conversación a través de los MOOCs pero quien los está haciendo los está haciendo de una manera más inteligente y están aplicando mejor y tienen como más estabilidad y ahora ya parece que ya se nos ha ido la moda han dejado de estar de moda para empezar a ser algo que puede ser útil para alguien y eso es un poco en el proceso en el que estamos esta otra explica esto mismo que he contado yo y esta otra es un gráfico real e interactivo que os lo pongo para que veáis luego la referencia en el que podéis ir viendo distintas tecnologías y aquí están los MOOCs pero también está el aprendizaje basado en juegos o está el aprendizaje hay un montón de proyectos hay muchas tecnologías y muchas cosas que van colocando son esas bolitas de colores y estos señores las van colocando en el estadio en el que se encuentran están muy de moda ya han pasado la época de la moda han desaparecido bueno esa es un poco la idea ¿qué ha pasado con los MOOCs? que como os decía no tiene nada que ver lo que hicieron los hippies del año 2008 con lo que hicieron los señores de Silicon Valley del año 2011 son dos conceptos totalmente distintos de hecho ahora mismo hay tantos conceptos como gente haciendo MOOCs porque ahora ya no sabemos que significa masivo muy claro si son 10, 100, 1000 o 100.000 no sabemos si open significa que está gratuito o que los recursos son abiertos o que la plataforma la infraestructura software libre significa muchas cosas para cada uno significa cosas distintas no sabemos ni siquiera que significa curso porque curso hay algunos que significa que tiene tutor principio y fin acreditación exámenes otros no tienen exámenes porque es evaluación entre pares otros no tienen principio ni fin bueno hay una hay una variedad enorme de gente haciendo cosas que lo llaman MOOC pero que no tienen nada que ver unos con otros tanta variedad que hay muchos términos también yo aquí he puesto unos cuantos el primero fue MOOC pero luego aparecieron los SPOC y los SPOC no son estos de las orejas sino que son SMALL y privado la S es de SMALL de pequeño y la P es de privado es decir que ni abierto ni masivo pero están en la misma liga siguen jugando en lo mismo hay otros que hacen los MOR estos que son de investigación son MOOC enfocados no a aprender sino a investigar otros que han inventado los LOOK estos que son little también pequeñito este no es privado pero es pequeño no es ni small ni masivo little que no sé exactamente que querrán decir y hay gente que hace MOOCs de MOOCs o sea que están haciendo pruebas para investigar como decía nuestro rector de hacer el metacurso hay muchísimas clasificaciones de MOOCs hay tantos MOOCs como personas como claustros como rectores como alumnos os traigo aquí unas cuantas la primera clasificación que se hizo fue lo que hicieron los hippies y lo que hicieron los de Silicon Valley lo que hicieron los hippies eran los CMOCs eran MOOCs conectivistas eran MOOCs que favorecían que entre los alumnos hubiese conexiones el tutor el profesor era muy poco relevante era como mucho una especie de guía lo importante era lo que sucedía entre los alumnos que se conectaban entre sí y ese sigue existiendo hay mucha gente explorando eso para mí la más interesante esa vía conectivista de los cursos online abiertos la otra son XMOCs X es de extensive de que llegan muy lejos aquí pusieron todo estos son los que hicieron las compañías privadas como Udacity o como Coursera y las cosas como edX las grandes universidades americanas se pusieron a hacer estos MOOCs que son MOOCs en los que no priorizan la relación entre los alumnos el alumno es un número más en el masivo lo que hacen es que ponen la pedagogía es muy limitada normalmente hay solo vídeos y test quiz hay mucho vídeo que uno sigue lecturas y quiz que uno va respondiendo y cada uno va a su aire es decir los alumnos van a su aire y entre ellos no trabajan entre los dos extremos hay muchas hay muchas variaciones y luego han ido surgiendo muchas clasificaciones este mismo el Downs que es el que originó los MOOCs dice vamos a clasificarlos según sean los alumnos sean más autónomos haya más diversidad haya interactividad este otro señor en el año 2013 dice yo creo que hay ocho tipos de MOOCs y aquí se puso a explicar ocho variantes de los MOOCs esta otra señora hace nada este mismo año dice no hay doce variables en las que tenemos que tener en cuenta para ver que es un MOOC lo que quiero decir es que esto es un caos que hay tantos MOOCs como gente haciendo cosas a todo lo llamamos igual pero nada tiene que ver nada es igual que lo anterior esto es del tecnológico de Monterrey esto es vuestro de un informe que han sacado en el tecnológico interesante sobre MOOCs y esta es la clasificación que ellos también hacen hablan de Book Smoke Spock bueno un montón de palabras es más no solamente cada MOOC es diferente en cuanto a la metodología la pedagogía todo eso sino que los motivos que llevan eso que he dado no sé qué es los motivos que lleva una institución a poner en marcha un MOOC también son muy distintos y estos señores de esta investigación han clasificado y han dicho fundamentalmente hay seis motivos o bien hago un MOOC porque quiero extender el alcance de mi universidad es decir que mi universidad por ejemplo que está aquí llegue también a otras ciudades de Tolima o incluso de Colombia quiero mayor alcance para mi universidad quiero construir marca quiero de alguna manera publicitarme a través de los MOOCs quiero construir la marca de la universidad a través de hacer un gran curso masivo que me conozcan en España por ejemplo quiero mejorar los resultados económicos mejorar los resultados educativos mirar las cosas más interesantes para mi al menos serían mejorar los resultados educativos que mis alumnos aprendan mejor pues está en el cuarto lugar porque esto va por orden de interés innovar en el proceso de aprendizaje que para mi sería muy interesante vamos a probar con estas tecnologías a ver cómo innovamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a ver cómo hacemos las cosas mejor sin embargo para la mayoría de los rectores digamos que se pueden hacer MOOCs está en el quinto lugar es casi casi irrelevante me da igual yo lo que quiero es construir la marca de mi universidad porque lo que quiero no es vender más o lo que sea quiere decir que los motivos que nos llevan o que llevan a las organizaciones a poner en marcha MOOCs son también muy variados hay muchos y los motivos son muy variados os estoy pintando un escenario en el que hay mucho caos mucho caos si yo tuviera que elegir si tuviéramos que elegir de las cuatro palabrotas estas de masivo abierto online y curso de las cuatro cuál es la que más nos interesa qué es lo que pensamos que es más relevante qué es lo que hace que esto sea diferente a otro tipo de cursos pues para este señor que es el padre del nombre este Dave Cormier es el que dio el nombre a esto él dice para mí lo más importante es que son masivos sin embargo lo masivo lo masivo tiene muy mala prensa lo masivo fue de lo primero que se nos cayó cuando empezamos a ver lo de los Spooks small little porque hacer un curso masivo educación masiva tiene mala prensa es decir las aulas masificadas no están bien vistas sin embargo este señor que fue el primero que nombró los MOOCs dice yo creo que de todo lo que hay alrededor de los MOOCs lo más interesante es la característica de que son masivos ¿por qué? dice porque siendo masivos lo que sucede es que hay muchísima diversidad entre los alumnos al haber diversidad puede haber interacciones e innovación entre ellos porque vienen de mundos muy diferentes es decir lo masivo permite muchísimas conexiones estos son conectivistas permite muchísimas conexiones entre los alumnos las conexiones permiten innovación creación riqueza innovación entonces para este lo más importante de los cursos estos son que sean masivos y otro y otro que dice para mi lo más importante es que sean abiertos abiertos en el sentido de libre entrada contenidos abiertos infraestructuras abiertas incluso sin plataforma hay muchos MOOCs haciéndose sin plataforma sin las estructuras como Moodle o como las plataformas de MOOCs sin tener paredes en las aulas intentando explorar como puedo aprender en la red de una manera diferente para este señor lo importante son los abiertos bueno yo también personalmente me quedaría con estas dos palabras no sé si lo masivo es más importante que lo abierto pero desde luego son las dos palabras claves de este concepto no lo son la palabra curso hay quien dice que deberíamos hacer MOOCs que no fuesen cursos para nada y bueno lo online es que no se discute lo online es que es la tecnología digital en la que estamos ¿para qué sirven los MOOCs? pues mi propuesta es esta que es una tontería pero mi propuesta es que sirven para lo que queráis vosotros es decir sirven dependiendo de cada institución o de cada profesor les servirán para una cosa distinta yo os planteo que veáis los MOOCs como un laboratorio como un lugar de ensayo como un lugar donde probar nuevas metodologías en el aula o con vuestros alumnos como un lugar en el fondo donde haceros preguntas un laboratorio donde yo donde me hago preguntas no busco tanto respuestas no busco solucionar el problema como querían en el 2011 de el acceso a la universidad gratuito no busco tanto eso como hacerme buenas preguntas pedagógicas buenas preguntas sobre cómo doy las clases cómo puedo dar las clases en este nuevo contexto mi propuesta es usar los MOOCs que no significan nada pero que tienen mucho poder como palabra para haceros buenas preguntas preguntas de este tipo cómo debe ser la educación en un contexto como el actual un contexto digital en el que estamos todos conectados con internet por todos los lados en nuestra vida cómo tiene que ser la educación recorrer el escenario este que os he dicho al principio qué cambios hay que hacer en las pedagogías insisto de nuevo en las tres palabras que son muy importantes hay que cambiar las pedagogías las metodologías los procesos las maneras de enseñar hay que cambiar las organizaciones para hacer que el aprendizaje sea más relevante para el mundo en el que vivimos el aprendizaje actual si peca de algo es que es bastante irrelevante comparado con el mundo en el que vivimos nuestros alumnos aprenden cosas que no son relevantes para el mundo en el que tienen que vivir no les capacitamos para vivir como decía Vera y enfrentarse a un tsunami enfrentarse a una catástrofe no les capacitamos para salir fuera y saber vivir y resolver problemas les capacitamos para aprender cosas concretas normalmente contenidos usar los MOOCs para cuestionar esas cosas que os estoy diciendo qué significa lo abierto en educación qué significa los contenidos abiertos qué significa si yo mis contenidos como profesor los pongo abiertos para que otros los utilicen eso es bueno eso es malo voy a crecer con eso voy a ser mejor profesor mis alumnos van a aprender más ese es el tipo de preguntas y aquí os dejo para que los que veáis en el blog lo podáis leer una retaíla larga de preguntas de las que yo me haría pensando en los MOOCs o pensando en la formación online o pensando en general en la educación en estos momentos un montón de preguntas que yo me haría desde tres puntos de vista yo me lo haría las preguntas poniéndome el punto de vista de los estudiantes de vuestros estudiantes vuestros estudiantes se van a hacer este tipo de preguntas cuáles son mis objetivos de aprendizaje cuál es la mejor manera de lograrlos tengo que ir a la universidad o puedo aprender a lo mejor de otra manera puedo aprender por YouTube o me voy a pagar mis pesos a una universidad bueno eso se lo están preguntando ya los alumnos pues tenemos que dar respuesta a eso ¿cuánto apoyo necesito? ¿puedo aprender autónomamente o necesito un profesor? los alumnos se están preguntando esas cosas esas cosas son todas muy pertinentes en el ámbito este digital en el que estamos viviendo una lista enorme porque sois profesores de preguntas entiendo de preguntas que como profesor creo que también hay que hacerse es decir ¿cuál es mi papel en el aula? ¿cómo tienen que ser mis clases? ¿qué tengo que cambiar? ¿cómo tienen que ser los espacios incluso? ¿cómo debo evaluar? ¿dónde debo colocarme? hay un montón de nuevo de cómo tienen que ser los contenidos que os decía tengo que producir contenidos los pongo en abierto los dejo cerrados como siempre en mi cajón con llave hay un montón de preguntas que como profesor nos podemos hacer para enfrentar el mundo digital en el que estamos viviendo y también le he traído al rector unas cuantas preguntas más todavía 12 preguntas para el rector para que él se pregunte también ¿cómo tiene que transformar la universidad para adecuarse al mundo en el que estamos viviendo? ¿cómo tiene que cambiar las aulas? a lo mejor resulta que esto es un invento de hoy y que nos gusta y que a partir de mañana las clases se dan aquí y esto es importante porque los espacios son importantes de nuevo un montón de preguntas ¿cuál deben ser las alianzas que tengo que hacer? ¿cómo tienen que ser las acreditaciones? es decir ¿tengo que cambiar la manera de acreditar? ¿tengo que pensar en la formación continua? pues a lo mejor sí claro porque mis alumnos salen y al cabo de 5 años necesitan una actualización porque el mundo cambia muy rápido hay un montón de preguntas que creo que cualquier responsable de una institución educativa debería hacérselas en el entorno digital en el que estamos actualmente viviendo y al final siempre con esta cosa en la cabeza que lo que necesitamos es darles unos conocimientos pero sobre todo unas competencias y unas habilidades a nuestros alumnos para que sean capaces de resolver problemas una vez que terminan su paso por nuestra institución ¿a dónde van a ir los MOOCs? pues yo diría y aquí cito a un escritor francés que van a desaparecer que es su esencia su esencia es desaparecer como la esencia de la formación online lo online va a desaparecer no porque no vaya a seguir existiendo sino porque va a dejar de ser una categoría va a dejar algo importante todo va a ser online o híbrido o mezclado casi todo va a ser casi un MOOC pues ya está nos olvidaremos del concepto y lo estaremos usando las esencias que desaparezcan y que se integren de manera natural en el día a día de las universidades hay tantos MOOCs insisto como universidades como docentes como profesores como alumnos hay mucha variedad elegir vosotros si queréis o vosotros como universidad donde queréis jugar son una realidad es verdad es decir llevamos cuatro años y se ha hecho tanta inversión en ellos que más allá de la moda van a permanecer aprovechémoslos son una oportunidad para replantearnos el aprendizaje en la sociedad en red en la que estamos viviendo son un reto por ejemplo para pensar y esto es una cosa muy importante el aprendizaje híbrido el aprendizaje mezclado porque yo puedo reforzar mis clases presenciales con formación online puedo reforzar mis clases online con aprendizaje presencial y esto es una realidad cada vez más importante para todos es decir yo puedo hacer cosas como esto de la clase invertida en el aula de niños pequeños en el aula de universidad mis contenidos te los pongo online te los miras en casa en la clase vamos a trabajar como proyectos vamos a resolver problemas eso es aprendizaje híbrido eso es la realidad hacia la que vamos en la que vamos a mezclar lo online y lo presencial de una manera indistinguible y son una oportunidad los MOOCs para pensar en eso de hecho la primera cita que os ponía era los MOOCs han hecho que todas las universidades se pongan a pensar en esto estaban dormidas decían que esto de internet no iba con ellos no, resulta que sí iba con nosotros porque es el mundo en el que vivimos también puede ser una oportunidad para esta del aprendizaje adaptativo una de las grandes necesidades o una de las grandes sueños de la enseñanza de la educación ha sido siempre la personalización que yo pueda tener una clase de 40 pero que yo pueda digamos enseñar a mis alumnos de manera personalizada porque yo sé que tú aprendes a un ritmo distinto que tú entonces que yo pueda ofrecer a mis alumnos cosas distintas según sus ritmos de aprendizaje bueno pues esto también puede ser una oportunidad el aprendizaje adaptativo es aprendizaje personalizado no sabemos cómo van a persistir mi idea es que como palabra tienen mucho poder detrás ya no queda casi nada van a seguir existiendo como concepto y es un concepto que sobre todo nos permite hacernos preguntas yo creo que es un buen concepto para plantearnos nuestro día a día a mí me da igual que seáis un profesor y que por tanto utilicéis este concepto de los MOOCs del aprendizaje online para cambiar vuestras aulas por ejemplo vos decías a tus alumnos quiero que sigáis este módulo de este MOOC que se está haciendo en estos momentos en España o en Bogotá o en Estados Unidos porque luego nosotros vamos a trabajar en el aula esta otra cosa puedes cambiar tu aula con los MOOCs si eres un decano puedes cambiar tu facultad pensando en ello si eres un rector puedes cambiar toda la universidad pensando en cómo debe ser el aprendizaje digital y una última idea antes de lanzarnos a ello siempre, siempre como en todas las cosas en la vida bueno, a partir de que uno tiene 20 años o 30 años piénsatelo antes antes las cosas nos tiramos a la piscina sin agua pero si eres una institución si eres una organización si eres un profesor antes de lanzarte a lo bestia piensa si eres una institución piensa si en tu estrategia en tu plan estratégico como institución esto o algo de esto encaja y si encaja a por ello e incorpóralo en tu aprendizaje yo escribí hace como un año un texto que decía me gustan los MOOCs insisto he sido muy crítico con ellos y de repente me tiré ahí como no sé dos mil palabras casi vomité dos mil palabras diciendo que me gustaban los MOOCs y me gustaban los MOOCs esencialmente porque cuando escribí eso habían dejado de estar de moda habían pasado ya no eran la moda que habían sido hacía un año y por tanto empezaron a tener más interés y me gustaban los MOOCs porque habían hecho que mucha gente pensase sobre la educación digital porque las instituciones se pusieron a pensar en cómo tenían que cambiar para adaptarse al mundo en el que vivíamos porque empezamos a discutir sobre si lo importante sobre pedagogía que no había gente discutiendo o sea en España no había debate pedagógico en la universidad nadie discutía si se enseñaba bien o mal si se aprendía bien o mal no había ese debate llegaba el profesor daba la clase de toda la vida se iba y aquello estaba perfecto no había debate pedagógico en la universidad esto de los MOOCs como asustó tanto a la gente provocó debate pedagógico solo por eso para mí merecieron la pena bueno me tiré un texto de dos mil palabras un poco así vomitivo diciendo me gustan los MOOCs siendo como yo he sido muy crítico con ellos en la presentación cuando la veáis tenéis un montón hay mil informes si uno quiere saber sobre esto se puede tirar toda la vida leyendo yo os he puesto aquí ocho creo que son ocho informes muy recientes todos que analizan con mucho detalle esto de los MOOCs que te ponen ejemplos de buenas prácticas que te dicen por qué hacerlos que te dicen por qué no hacerlos que te dicen cómo hacerlos bueno hay un montón de documentos para que los hagáis y que aprovechemos la oportunidad yo creo que eso que os decía al principio de que vivimos un momento especialmente relevante tenemos que aprovecharlo tenemos vivimos en un mundo muy incierto eso nos genera un poco de miedo pero vivimos en un mundo que cambia tan rápido por otro lado pero es una oportunidad porque vivimos en un mundo en el que os pintaba las dos curvitas es una transformación en la historia de la humanidad tan grande como la transformación neolítica la de la imprenta es una suerte nos ha tocado vivir en un momento importante aprovechémoslo y aprovechémoslo para en nuestro caso que es lo que nos interesa que es lo que nos apasiona cambiar la educación hacer una educación mucho más relevante que es lo que nos interesa que nos interesa es lo que nos interesa que es lo que nos interesa Gracias.